Música Jeje, esto se va a poner bueno Godzilla, Godzilla Godzilla vs. Konga Órale, que extraño pelean Godzilla y Kong Papá cerdito te pasas, quita eso Oh, cielos, esta película la veré más noche Otra descarga ilegal después Ok, ahora sí, ya me aseguré Ahora sí se va a poner bueno Papá, ¿por qué el HBO Max dice pelischinotas.com? Este, pues porque, em... ¡Cállate, pipa! Hola, ¿qué tal, amigo pobre que me estás viendo? Hoy me encuentro en la casa de la familia Pig Y no saben qué coraje me da ver tanta pobreza ¡Me da muchísimo coraje! ¡Oye! Papá cerdito descargó ilegalmente la película de Godzilla vs. Kong Papá cerdito no tiene dinero para ver la película de forma legal Me da muchísimo coraje ¡Pero muchísimo! ¡Miren, miren, miren! ¿Y saben quién es el culpable de que Papá cerdito no puede ver Godzilla vs. Kong de forma legal? Pues, Papá cerdito, por andar de codo No, mamá cerdita El culpable es López Obrador ¿Oíste? ¿Oíste? Yo no soy el culpable ¡Oh, rayos! Aquí viene otra vez el coraje Anaya, si te vas a quedar un rato más No hay problema, pero... ¡Ya cállate que quiero ver la película! Está bien, vamos a verla Porque de hecho yo tampoco la he visto Y todo por culpa de López Obrador ¡Cochina, cochina! Unos minutos después Y así, después de discutir sus diferencias como animales civilizados ¡Kong y Godzilla ahora son amigos! Porque así los amigos son ¡Porque así! ¡Eso estuvo genial! Estuvo chida, pero no me gustó que Godzilla le ganara a Kong ¿Y sabes quién es el culpable de que Kong no le ganara a Godzilla? Eh, déjame adivinar Eh, ¿será López Obrador? Sí, ¿cómo supiste? Anaya, vete de mi casa, por favor Está bien, pero antes de irme quiero invitarlos a todos a mi canal de gameplays Ahí voy a estar subiendo gameplays divertidos de la chaviza ¡Gracias! Gracias por ver el video.